Música Belleza y mucho amor se conjuncionaron en la pasarela 21D, en la que niños con síndrome de Down, acompañados por modelos de ambos sexos, llenaron de ternura la pasarela que se armó en la plaza 25 de mayo, ante un público asistente que aplaudió y disfrutó de esta actividad que fue organizada con la finalidad de fomentar la inclusión de los niños y jóvenes de la Fundación Síndrome de Down. Bueno, nuestro primer objetivo es la inclusión, es que nuestros niños y jóvenes de la Fundación Down tengan un espacio en la sociedad y que sus derechos y capacidades sean reconocidos también, es darles la posibilidad y la oportunidad de convivir y de integrarse a la sociedad. La actividad es única en el país, los padres de familia emprendieron la pasarela 21D en pro de sus hijos, para mostrar a las personas con síndrome de Down que son máquinas de dar amor y querer y que la gente los vea de esa manera. Yo mi sueno es la cata de la pasarela, he hecho copitos de años. Yo soy pasarela, la verdad, yo siento mi tratado, el curso de pasarela. Mejor es esto, voy a hacer modelos para pasar allá, el curso de allá. Se presentaron junto a los niños con síndrome de Down, la representante de Cochabamba, Miss Valle, la Miss Chuquisaca, la señorita Santa Cruz y otras destacadas modelos de la capital y del país, quienes expresaron su beneplácito por ser parte de actividades que vayan en beneficio de los niños que más lo necesitan. Muy feliz, contenta apoyar esta causa, desde el Miss Chuquisaca hemos apoyado al programa Si Puedo, creo que es una forma también de concientizar a las personas de que los niños con capacidades especiales son igual que todos, ellos pueden jugar, pueden reír, pueden bailar, solo tienen que llegar a ser aceptados por nosotros mismos. Invito a todos a siempre tener presente y en cuenta la inclusión de todo tipo de ciudadanos. Es siempre importante realmente pensar en el prójimo, pensar en los demás y mucho más darle amor a aquellos que más lo necesitan.